Yo Un día como hoy, empecé a escribir mis versos No importa lo que diga, sigo siendo en el concreto Real, como muchos lo han vivido Hip Hop forma de vida, Hip Hop es mi sentido Creo que ya, pues tú sabes que es más duro Ahora miro de frente, observando mi futuro La dura adolescencia, creo que ya se quedó atrás Pues a mis 20, soy capaz de razonar Como cualquier adulto, cual señor o cual profeta Pues siempre mi gran frase es llegar hasta la meta He tenido caídas y he sabido levantarme Ya sabes que la 5 es mi barrio, es mi sangre Pues mi escuela 90 hace años se quedó En oscuros recuerdos de mi hermoso pasado Es así, pues tenemos que entender Tenemos que aprender a vivir y a florecer En el mundo en el que estamos parados Donde vas compitiendo para ser del afamado Muy calmado, camino por mi terreno Con mi ropa barata, pero mis bolsillos llenos Ya, de lo nuevo, de lo que viene Si Si, ¿no? Ya, de lo nuevo, de lo nuevo O sea Gracias.